RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. En esa hora le vamos a dar la bienvenida. Le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR a Cardenal Pedro Barreto Jiménez, arzobismo metropolitano de Huancayo. Le agradecemos, como siempre, la generosidad que tiene con RCR. Cardenal, qué gusto saludarlo. Buen día, muy amable. Buen día, José, y estoy muy dispuesto a conversar contigo en este tiempo especial de Semana Santa. Tiempo especial de Semana Santa, usted lo acaba de mencionar, pero estamos viviendo momentos difíciles en el país. Lo que está ocurriendo en el norte, con nuestros hermanos en Tumbes, en Piura, en La Valleca, en La Libertad, parte de Cajamarca. Sí, efectivamente, esta Semana Santa nos coge en una situación de dolor, de sufrimiento, de muerte, que definitivamente nos une a ese Jesús que hoy también está sufriendo su pasión, su muerte y su resurrección. Ese es el sentido más pleno y profundo de esta Semana Santa. No es recordar un hecho histórico real que sucedió hace más de 20 siglos, pero que se actualiza en este momento en nuestro Perú, por las muertes, por la destrucción de los desastres naturales, por las muertes causadas también por esta crisis política que hasta ahora no sabemos cómo poder salir juntos, porque la solución es salir juntos de esta situación. Y por eso mirar a Jesús es una buena oportunidad para poder vivir esta Semana Santa con una profunda reflexión y una conversión del corazón, de la mente, para poder servir a todos, especialmente a los más pobres. Y además una reflexión para que nuestro país sea más solidario, Cardenal. Creo que es un momento bastante dramático el que estamos viviendo y donde da la impresión que ese país solidario que siempre ha sido el Perú está pasando por una etapa muy complicada, una fragmentación que nos está pasando la factura. Exacto. Creo que lo que uno siembra, eso cosecha. Y esto es verdad. Hay una intolerancia, hay una polarización, hay un vivir cada uno con sus propios problemas que agudizan los problemas nacionales. Y en ese sentido tenemos que pensar que esta Semana Santa no termina con la muerte el Viernes Santo. culmina con la resurrección de Jesús. Él venció la muerte, venció la corrupción, venció todo aquello que ponía en enfrentar mientos entre las personas. Y es Jesús el que nos dice que si sufrimos con Él, con Él también vamos a resucitar. Esa transformación de nuestra mente, de nuestro corazón en función del bien común del país es lo que nos debe movilizar para que esta Semana Santa sea un auténtico tiempo de conversión, de esperanza y de fraternidad. Usted mencionaba hace unos instantes que tenemos una visión muy individual de ver los temas, de ver las cosas, de ver los problemas en el país. Y esa fragmentación de una u otra manera refleja lo que está pasando en varios puntos del país. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer dentro de la sociedad para lograr un poco calmar la crispación pero también sentarnos y mirar qué soluciones podemos darles? Porque la gran preocupación en el país es que no estamos encontrando soluciones, no estamos encontrando una salida a esta crisis que usted mencionaba al inicio de la conversación. Sí, hay signos ya evidentes de solidaridad. Hay campañas de solidaridad no solamente en la Iglesia Católica a través de Cáritas del Perú sino a través de instituciones que están poniendo un granito de arena para poder mitigar las consecuencias graves en la alimentación, en la vivienda y que definitivamente nos hace sufrir porque hay muchos hermanos y hermanas hoy en el Perú especialmente en el norte que están sufriendo las consecuencias de los desastres naturales que lamentablemente según los especialistas y los científicos las lluvias van a mantenerse por unos días más en el norte del Perú de forma muy severa. Pero también no podemos olvidar de aquellos muertos que de las protestas de enero esta situación nos lleva a pensar en una solidaridad efectiva desde el gobierno central desde las autoridades desde el poder judicial para una pronta investigación y sanción a los culpables y que definitivamente aprendamos que de la violencia no sacamos absolutamente nada al contrario más violencia más muerte más dolor En esa línea de reflexión que usted hace Cardenal Barreto ¿están actuando bien las autoridades en el Poder Judicial? ¿Está actuando bien el gobierno cuando dice que están brindando las facilidades para efecto que se esclarezcan estos hechos? ¿O falta mucho más por hacer todavía? Bueno, falta mucho más por hacer Definitivamente yo no puedo dar de los poderes del Estado pero ciertamente los poderes del Estado tienen que estar a la altura de las circunstancias porque sin duda alguna no podemos nosotros tener esperanza aunque es cierto que la sociedad civil tiene también una palabra y unos hechos que realizar y decir en favor de la vida en favor de la justicia y en favor de la paz en nuestro país ¿Cómo ven esta Semana Santa el comportamiento de los políticos? Se lo pregunto porque estamos viendo denuncias de congresistas que se apropian de parte de los sueldos de sus trabajadores el comportamiento de congresistas que no tienen un principio ético de cómo se debe accionar cuando se es responsable cuando se tiene un cargo como es de representante del país ¿Cómo mira usted en esta Semana Santa el comportamiento de los políticos? Es no mirar a Jesús Jesús es el Dios hecho hombre y como hombre sufre como hombre experimentó la profunda soledad y abandono y así lo expresó él mismo en la cruz diciéndole Padre ¿Por qué me has abandonado? Esta experiencia fundamentalmente profunda y humana de Jesús nos hace tomar conciencia de que Él como el abandonado de la humanidad porque así Él también en este momento hay personas que lo abandonan que lo dejan solo que no lo defienden que no defienden la verdad que Él ha querido transmitir y en este sentido las autoridades se olvidan que son elegidas para servir a la comunidad y este servicio a la comunidad tiene que demostrarse por un desapego a situaciones económicas que de hecho no hacen más que ratificar que definitivamente tenemos que decir a las autoridades no olviden su principal misión que es servir y no servirse del poder que la sociedad misma le ha otorgado para beneficio propio estas situaciones que se indica también se dan en principios en los gobiernos nacionales en todo sentido porque el poder muchas veces ceguece la persona y hace que puedan proceder de una forma totalmente inhumana y injusta ante la sociedad esta semana santa cardenal también nos invita a mirar un tema que ha cruzado de manera transversal toda nuestra sociedad que es la corrupción y vemos que hay denuncias permanentes contra la propia presidenta de la república contra congresistas contra políticos y usted acaba de señalar lo que ocurre en los gobiernos subnacionales la corrupción también es un tema que daría la impresión nos obliga a convivir día a día a los peruanos pero estoy seguro que los peruanos no queremos corrupción pero sin embargo en los últimos años esa convivencia es diaria es casi cotidiana ¿cómo reflexionamos frente a este tema la corrupción? Bueno la corrupción va a estar siempre desde el principio y nosotros en Semana Santa vemos que la corrupción está dentro del mismo grupo de discípulos y apóstoles que Jesús ha escogido y Judas Iscariote es la persona que estaba encargada del dinero y se aprovechaba de esa decisión que Jesús hizo para encargarse de toda la cuestión económica entonces la iglesia no puede estar fuera de esta corrupción generalizada que atraviesa toda la historia del Perú y en este sentido podemos decir que el Perú no es la excepción en el mundo pasa lo mismo y por tanto siempre estaremos en una permanente lucha contra todo signo de corrupción que definitivamente daña no solamente la imagen de la persona sino que daña y afecta gravemente a la vida en sociedad en este sentido yo creo que es muy importante el que todos y cada uno de nosotros tengamos una responsabilidad para actuar de manera justa fraterna solidaria y honesta en estos momentos difíciles que vivimos en nuestra parte estamos en una crisis de valores carnal cierto pero por eso decía que en esta semana santa es un tiempo especial de reflexión es mirar a Jesús mirar lo que hace mirar lo que dice o escuchar lo que dice y por tanto si no somos capaces de escuchar a Jesús que Él da el ejemplo no solamente habla estamos yo diría en una situación que definitivamente es un círculo vicioso de la corrupción y también creo que hay que tener presente que la corrupción solamente se puede vencer a fuerza de hacer actos honestos veraces solidarios que cada uno de nosotros con una pequeña vela en plena oscuridad si somos muchos iluminan la noche de la corrupción que está afectando desde el punto de vista económico social y político de nuestra parte ¿cómo debemos actuar como sociedad en estos momentos? políticos instituciones las propias iglesias ¿cómo debemos actuar en este momento Oscar Tenemos que bajar la guardia al enfrentamiento a la falta de respeto a una actitud yo diría de enfrentamiento de destrucción del otro de creer que la política es destruir al otro cuando la política es una política yo diría sagrada porque busca el bien común de todos y en ese sentido tenemos que ser conscientes que tenemos que vencer el mal la corrupción la envidia la injusticia la maldad a fuerza de hacer el bien así lo dice el apóstol venzan el mal a fuerza de hacer el bien y esto es lo que nos enseña Jesús en esta semana santa finalmente una reflexión en semana santa lo escuchan en varios puntos del territorio nacional carnal pedro barreto si le agradezco jose esta oportunidad para que en medio de las dificultades motivos de desesperanza real que tenemos tenemos que levantar nuestra mirada a ese Jesús que es el salvador bendito él con su muerte nos perdona todo aquello que es innoble en nuestra vida tenemos que reconocer que muchas veces somos los judas los traidores los que no cumplimos esa verdad del evangelio que hay más alegría en dar que en recibir y por tanto este mensaje es un mensaje de esperanza un mensaje de conversión un mensaje de buscar juntos lo que nos une no lo que nos separa que Dios bendiga nuestro Perú que Dios bendiga aquellos hermanos y hermanas del campo de la ciudad de la Amazonía que están viviendo tiempos muy difíciles para que el Señor les conceda esa fortaleza esa esperanza para trabajar juntos como familia peruana viviendo nuestro Perú como una patria a la cual debemos dedicar lo mejor de nuestras vidas Cardenal Pedro Barreto Arzobismo Metropolitano de Huancayo como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación General Feliz fiestas Igualmente también para usted y que el Perú resucite con Jesús RCR la red que comunica y une al Perú